Me llenas de orgullo y satisfacción Para hacerme la cuenta ya en Youtube Que llevaba tantos días por tanto Bueno, aquí estamos Estamos Bueno, ya en serio Vale Bien, pues Este es mi segundo vídeo en Youtube Y Espero que hagan muchos más Y suscribirse Me llenas de orgullo y satisfacción Con mostrarles que soy el rey Y soy un viejo Bueno, cuando hagan más vídeos ya Y no, porque soy un cani Cuando hagan más vídeos ya A ver si consigo tener más suscriptores, ¿vale? Y aquí se va a suscribir porque yo soy un cani Yo soy un cani Y yo soy un puto viejo